Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos los que nos veis y nos seguís nuestros vídeos en parainmigrantes.info. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo, un tutorial, sobre la aportación de las tasas a un procedimiento de extranjería a través de la vía telemática, a través del portal o la sede electrónica de la página del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Como sabéis, cada vez más los procedimientos administrativos, en el caso de los procedimientos de extranjería, se pueden realizar determinados trámites por internet y uno de ellos es el de aportar documentación a un expediente cuando nos es requerida o como en el caso que vamos a hacer ahora mismo cuando necesitamos, bueno, para que se dé tramite a este expediente a aportar la tasa. ¿En esto cómo se hace? Lo hacemos a través de, como os digo, a través de la sede electrónica de la página del Ministerio de Administraciones Públicas, bueno, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y para esto es obligatorio disponer de certificado digital. Sin certificado digital no se puede hacer esto y en este caso yo lo voy a hacer, este vídeo le va a servir también, va a ser de mucha utilidad para los profesionales, abogados que realizan este tipo de trámites, que nunca hayan realizado esta aportación de documentación a través de la sede electrónica, aunque en teoría se puede hacer por cualquier particular. Lo voy a hacer yo en este caso como electrado, como abogado, ¿de acuerdo? Pero ya veréis que es sencillito a eso, ¿vale? Lo primero que hacemos es enterar la página de la sede electrónica, simplemente poniendo en Google sede electrónica extranjería saldrá, ¿vale? Yo directamente voy a acceder a la página, veis el portal de AdSeda, a partir de aquí se pueden hacer un montón de gestiones de trámites administrativos, me voy a la parte de extranjería y como veis ya aparecen todos los menús, entre ellos el de cita, el del pago de las tasas, menús a los que ya estáis acostumbrados y en este caso vamos a entrar el de aportación telemática de documentación a procedimientos de extranjería y le vamos a acceder, ¿vale? Yo previamente tengo instalado en mi ordenador el certificado digital y en cuanto le doy a acceder al procedimiento ya veréis como lo primero que me va a decir es como quiero acceder. En este caso voy a acceder de forma individual puesto que los gestores administrativos sí que tienen un, vamos a decir, un acceso personalizado para aquellos personas que ejercen la presión de gestor administrativo, ¿no? Los de abogados sociales. En este caso yo soy abogado, no entro por esta vía, lo hago como acceso individual y le doy a continuar. Ahora el sistema lo que va a hacer es identificarme con mi certificado digital y efectivamente ya aparecen aquí mis datos de mi número de DNI, ¿de acuerdo? A través de que ha acogido el sistema de mi certificado digital. Como veis aparece en una serie de datos, vamos a meter los datos del expediente en cuestión, esto es un expediente en particular de una modificación de autorización de estancia por estudios a residencia y trabajo, ¿de acuerdo? Metemos el número de expediente, metemos el número de DNI, vamos a ver, aquí lo tengo, el número de DNI, vamos a meter todos los datos, ¿de acuerdo? Y le damos a verificar expediente. Efectivamente, cuando le damos a verificar el expediente nos aparece el tipo de autorización, se trata de una residencia temporal y trabajo o cuenta general inicial, esto es por modificación de una autorización de estancia por estudios y le damos al botón ajustar documentación, ¿de acuerdo? El sistema ya nos indica que seleccionemos un documento y en este caso lo que vamos a hacer es aportar la tasa 790.052 que es la que le corresponde al ciudadano extranjero pagar. Luego, posiblemente, aportaremos la tasa 790.062. En este caso, vamos a hacerlo para que lo veáis, la 790, código 0.52. Le damos a abrir, es un archivo PDF, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho previamente es pagarlo en el banco y lo que vamos a hacer es, lo hemos escaneado, lo tenemos en un formato PDF y vamos a aportarlo. Ajuntamos documento y entonces ahora el sistema lo está subiendo, como veis, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta que los documentos que aportemos no pueden tener más de 6 MB, sino el sistema no nos va a dejar hacerlo, ¿vale? Aquí ya nos dice además, bueno, ya está aportada la tasa, ¿vale? Si queremos, podemos, podemos, vamos a repetirlo para que lo veáis, seleccionamos el fichero, aportamos, como veis, es muy, muy sencillo, aportamos el documento, lo sube, en poco tiempo, el documento es muy pequeñito, no tarda nada en subir, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer aquí, en este caso, es simplemente le damos a continuar, ¿vale? Aquí le vamos a cerrar esa ventana, aportamos, vamos a ver si nos deja hacer todo esto, repetimos, ¿vale? Y ahora simplemente vamos a, ponemos aquí el documento, ya lo vemos aquí como que ya ha sido subido y vamos a firmar el documento de forma telemática, de forma electrónica, ¿vale? Nos da, nuevamente, seleccionamos nuestro certificado, hacemos OK y ahora mismo ya estamos, es como si presentáramos el documento de forma presencial, nos dice que nos descarguemos un justificante de la presentación, descargamos el justificante, es un justificante de que realmente hemos aportado a la tasa, es muy importante hacer esto, vamos a descargarlo, ¿vale? Lo vamos a abrir para que lo veáis, aquí lo tenéis, es un recibo desde haber hecho el registro telemático del documento, lo guardamos para imprimirlo en un momento posterior y simplemente salimos del aplicativo. Como veis es sumamente sencillo hacer aportar un documento, de esta forma evitamos tener que ir a la oficina, esperar colas, ni nada por el estilo y bueno, iros acostumbrando a esta manera de presentar los documentos de forma telemática porque en el futuro prácticamente muchas oficinas nos van a instar a que lo hagamos de esta forma y además muchas oficinas que sepáis que la ley ya obliga a los que somos profesionales, abogados, a gestores, administrativos o si ya os lo hemos indicado en la casilla correspondiente de nuestra solicitud, pues nos va a obligar a realizar estos documentos de forma telemática o incluso nos podrían notificar de forma telemática. En este caso hemos simplemente aportado la tasa de forma telemática y bueno, iremos haciendo otra serie de tutoriales explicando como se aportan otros documentos, como se hace una renovación de internet o como se reciben las notificaciones telemáticas a través de internet puesto que a partir de ahora ya veréis como las oficinas de extranjería van a poner en marcha esta nueva forma de actuar entre administrado y administración a través de internet de una forma ágil, sencilla, rápida sin tener que estar imprimiendo documentación y mandando cartas y desde mi punto de vista beneficiosa tanto para la administración como para el administrador.